Música Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Cookie World Con Cristina No, con Cristina no Con Cristina no, con quien Tengo al lado un creeper Crac, 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 crac Ha explotado Ha explotado A ver, a ver, a ver, me voy a quitar el gorro de este Este mola mucho, pero también es muy Muy engorroso Bueno y tenemos que dar la gracia a unos cuantos suscriptores Porque no ha sido solo uno, ha sido unos cuantos Que nos han hablado de un mod, es de noche, ¿no? Sí Nos han hablado de un mod con el que Cristina podrá guardar sus nivelicos Es el del libro de experiencia Aunque lo he modificado un poco Hemos creado nosotros un crasteo en el que el libro viene vacío Porque el crasteo que viene de serie viene muy loco En plan de que tienes que conseguir bastantes cosas Pero claro, te dan un libro de experiencia con 50 niveles, y eso me parece muy cheto Así que hemos hecho un crasteo más normal Que sería un libro, oro y un lápiz En el que te dan el libro vacío Para que ya pueda guardarse, pues Sus cositas Así que vamos a ir a conseguir cuero Para hacer el libro y papel Y poco más De hecho papel Creo que tenemos suficiente para hacer papel Porque solo son tres papeles Tengo... Cogí el otro día Bambú ¿Cuánto hace falta de bambú? Para hacer un papel A ver que ya me acuerdo Me acuerdo Papel, de hecho creo que tenemos un papel en el inventario Mala, mala Papel Ya te puedes hacer el libro, Cristina ¿Ya te puedes hacer el libro? Sí, mira Te cojo... Te lo voy a castear yo ¿Vale? Para que los chicos lo vean Vale Esto aquí Necesito uno de oro y uno de lápiz ¿No? Yo ya he hecho una cosita Y cuero tenemos Vale Uno El oro Y el lápiz ¿Qué estás haciendo? Ahora sí ¡Oh! La estantería va a guardarlo Mira A ver Uno Dos Tres ¿Qué pasa? Que con dos de... Oye, pues esto mola Con dos de caña de azúcar Ajá Hacemos las semillas para plantar Del Magical Crop ¡Wow! Pues vamos a hacer ahora Y los plantamos, ¿sabes? Aunque bueno Con uno también podemos plantar Es tontería Deberíamos plantar uno o dos Ya luego lo expandimos Oye, que de hecho Con tres de estos Con tres de estos Saco del tío en tres papeles O sea, que era un poco como... Bueno Ya, pero necesitaré más, ¿no? Por si acaso No, un libro ¿Cuántos libros vas a hacer? Para el libro ponemos, ¿veis? Aquí oro Y aquí esto Que esto lo he hecho con el custom Que te permite hacer casteo Y sacamos un infuse de Kispebook vacío ¡Uh! Y allá vas así Cristina Espera, dime ¿Qué? A ver, ya llego ¡Cógelo! Pero ¿por qué te vienes aquí? Porque me has dicho Mira ¿Y dónde quieres que mire? Cristina, cógelo Está ahí la estantería En la estantería no hay nada Bueno Dale aquí derecho ¡Ah, aquí! Pero puede ser que tú no lo ves cambiado Ya lo pongo No, pero... Sí, sí Ajajajaja Ah, vale, vale Pues úsalo Guarda tus niveles Voy, voy Y... No, no Eso no Bueno, ya lo hemos probado chicos ¡Doce! Lo hemos probado para que funcionara Y sí que funciona Así que guay, guay, guay De hecho, ese libro está muy chulo Porque ya me puedes comprar Lo puedes llevar a cualquier lado Y ponerme pues... Oye, que te hacen falta dos niveles Toma, te dejo dos niveles Y cosas así Eso está muy chulín Vas a tener que hacerte libros tú también Eh, no Yo con el cofre me vale, eh Vale Con tener el cofre ya Vamos Uy, pero que muy bien Ahora aquí tenemos lingotitos Voy a poner a craftear cosas Que tenemos aquí Bueno, craftear a quemar cosas Tenemos aquí un montón de cosas Para quemar Libro de... Nice Sí Ajá, mira que bonito Sí, a ver Vamos a ver Necesitamos más espacio, eh Oye, pero digo yo Semillas de bambú ¿A qué? Bueno, de hecho es que crean Que no son semillas de bambú Sino semillas de azúcar Para crear azúcar directamente Que oye, para las haditas Nos vendría muy guay, eh Sí Además, tendríamos que hacer una... O sea, conseguirlas Conseguir las haditas Hacer una especie de... De, 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 de... ¿Cómo se llama? Mmm... De inmercadero ¡Au! Idiota Y entonces es Hacemos que las haditas Trabajen por nosotros Ala, venga Las haditas ahí esclavizadas Pobrecitas, chaval Pobrecitas A ver, tú llevas pico, ¿no? Yo... Pero se me estaba a punto De romper este Pues... Bueno, tampoco creo Que no vayamos a picar gran cosa, eh Por ahí fuera Yo llevaría por si acaso Pues venga Unos piquitos Yo voy a comprar fuera Que no haya ningún naga Bueno, de noche todavía Pero... Lo tenemos para dormir Haz espadas Haz... Vale, vale, vale Creo que las hago de hierro Cosas... No tenemos mucho hierro, eh El hierro tendríamos... Mira, aquí hay hierro Sí, el hierro tenemos que guardar Que vamos a hacerlo de... Coge ese hierro No, los palos eran míos Yo no he cogido palos ninguno Has cogido palos Ah, no Me has dado palos Te he visto No me engañes No los guardes Dámelos Que no los he guardado Me cago en la leche Toma los palos Hija mía Míos Ay Dios, que se muere con los palitos Será que no tenemos madera en casa Para hacer palos Son míos Otra... Otra araña Otra arañita, sí Que viene a dar por saco A ver Tengo estos palos Ya me vale Tengo muchos picos ¿Muchos picos hechos? Sí ¿Puedo hacer yo espadas? A ver Uno, dos, tres ¿Qué hago? ¿Seis espadas mismo? Sí Por ejemplo Un, dos, tres Casi un seis A ver, pues toma Ese palo es mío, eh No te flipes Una, dos Y tres Vale Yo tengo mis tres Tú tienes tus tres Él tiene sus tres Nosotros tenemos sus tres El pico de diamante Olvídez en casa Porque no, no, no Que no quiero romperlo A ver si me va a matar un día Este me quedo sin pico Con la tontería A ver, aquí Voy a mandar piedras Acabo de escuchar un end Pues se puede colar en casa Nuestra puerta es de una altura No, de dos alturas Mi pico ahí Mi pala me la llevo Por si acaso Pues tenemos ya todo lleno Tío, hasta el cofre nuevo De verdad Qué vergüenza A ver, que voy a hacer otro cofre o algo Va No, pero es que tampoco Ponemos otro cofre aquí pegado O sea, que da igual Da igual A ver Eh, antes que nada Antes que nada Antes que nada Dime ¿Cuánto nos falta Para poder hacer los teleport? Para poder hacer un teleport Dos Necesitamos dos El de ida y el de ven El de ida y el de volver Teleport ¿Vale? El teleport es Lápiz con esto Vale Esto nos pide Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Catorce En el horno Diría, ¿no? Más o menos En el horno Hay diecinueve Sí, hace falta Veinte De hierro ¿Vale? Ajá Veinte de hierro Eh Ocho de redstone Y cuatro de antorcha de redstone ¿Vale? Vale, de eso hay Vale, pero hierro es suficiente Aquí Eh Aquí estoy dejando más hierro Vale, vale En el baúl hay veintitrés Eh, va a estar Y se tienen que hacer siete más Vale, necesitamos Restos Las antorchas de redstone ¿Cómo se hacía? Que yo ni me acuerdo Pues un palo y un redstone Un palo y un redstone Vale Eh Vale, espérate A ver Y lo otro que hacía Bueno, esto sí El palo y el redstone Eh El hierro Y uno de lápiz Vale, pues Yo creo que ya Lo vamos a hacer ya, eh Y buscamos Y buscamos Yo quiero hacerlo en la nieve Yo quiero hacerlo en la nieve ¿Pero por qué la nieve? ¿Qué te ha dado con la nieve de repente? Porque si llueve No está Afu, 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 afu No, ¿qué? Te haces un techo de cristal Y queda bonito A ver, te voy a soltar ¿Puedes hacerme antorcha de redstone, por favor? Sí, sí, sí ¿Cuántas necesitas? Eh, cuatro Cuatro Vale Me las tiras Es que, claro Me he metido aquí ya directamente Para tenerlo hecho Y si me das lápiz Ya lo petas Vale Si me das lápiz Ya lo petas Dos de lápiz A ver ¿Vale? Antorchas Cuatro antorchitas Te he hecho seis Bueno O seis Bien, miren, seis Y lápiz Toma Ahí está ¿Por qué me has hecho solo uno? No lo sé Oye, ¿qué fail es este? Tendría que haber hecho dos Llevas uno en la mano Ah, vale No, no llevo uno en la mano Yo te veo uno en la mano Pero no es de lo que digo yo Que me tendría que haber dado dos bases de teleport Bueno, voy a hacer otra Ah, claro Porque me faltaría algo por poner Vale, vale, vale Ahora sí Ya está, ya está Eh, y ahora es Eh, a ver Es abajo, ¿no? Vale Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y esto allá Y esto aquí Y esto aquí Y esto aquí ¡Uuuh! Se ha vuelto loco ¡Uuuh! ¡Ya lo tenemos! ¡Se ha vuelto loco! Ya está, ¿no? Ya está Vamos a dejar hacer el idiota Vale Vale, a ver los palitos estos A dónde los metemos Esto aquí Y esto aquí Esto aquí Vale Ya tenemos los teleportes Vale, pues Eh, nos vamos de aventura ¿No nos lo ponemos dónde? ¿Aquí dentro mismo? Eh, no lo querrás dejar fuera, ¿no? No fuera no Porque como nos encontramos Una gaba es una risa Ponemos Aquí en el cofre mismo, ¿no? Vale Pues ya está Lo sintonizo al Uno, ¿vale? Vale Pues nada Eso nos queda El que tenemos aquí puesto Vale Vamos a buscar Vamos a buscar Aventura Pues ahora vamos ¿Llevas comida? Llevo dos de comida ¿Llevas los cuencos? No Llevo solo filetes Vale, pues me he llevado también filetes Pues está en la nariz Ya tanto cuenco Tanta chorrada Que esto ocupa un porrón, tío A ver Ya que hay que llevarme Este pescadito aquí Y... ¿Dónde está la comida, tía? En algún cofre Tiene que estar En algún cofre En algún cofre Oye, tenemos un montón de comida Porque eso... Ah, mira, aquí tres de estas Muere araña Oye, pero que la araña no hace daño De día Ya, pero yo quiero ir a la cuerda Vale, eso sí Eso te lo dejo pasar Guay Vale, vamos a mirar a lo contrario Donde hemos ido siempre, ¿vale? Vale O sea, hay nieve por aquí O sea, que te va a gustar Podemos hacerla por aquí Por aquí a la derecha Y hacia arriba un poco Estas plantas que son Violetas Es que guay Seguro que nos da tinta violeta, ¿eh? O sea, los guapos de estos... Oh, oh, una slime Toma ¿Este slime es de los del cielo? Sí, se ha caído de ahí arriba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué heavy! ¡Qué fuerte, chaval! ¿Es que por aquí? A todo esto Yo podría guardar mi experiencia Y no la guarda Soy un poco lerdo Sí, un poquito solo ¿Te has guardado a tu vida en el libro? Sí Guay, guay ¡Cerdicos! ¡Muere, muere! Muere, cerdicos Ahí hay un... Ciclope Pero estos cíclopes son buenos, ¿no? No atacan Ven, mira ¡Oh, huevecitos! ¡Oh, no sé qué! ¡Oh, huevos! Tengo tres huevos ¿Qué hay aquí? ¿Qué son esas cosas que cuelgan? ¿Esas latitas? Semillas Mira, son semillas ¡Uy, semillas raíces! Guay A ver, ¿se puede romper y te dan algo? No, igual con las tijeras, ¿no? Vale, pues espérate Voy, 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 voy ¿Qué va? ¿Por las tijeras? ¡Hola! Mira, ¿viste esos árboles? ¡Qué chulo! Yo estoy pensando en hacer la casa por aquí, ¿no? Pues sí, por aquí en medio se podría hacer Mira, tijitos cojonudos Aquí quitamos estos árboles Y tenemos un solar bien grandote Y tenemos también, mira, un montón de madera aquí Sí, tenemos un montón para talar Es más, mira, 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 mira Podemos hacer la casa aquí en la nieve Sí Y ahí los cultivos Vale, pero vamos a hacer una cosa Vamos a ver qué bichos salen aquí dentro Porque a ver si aquí nos van a salir unos bichos del copón ¡Oh, agua morada! Esto no está envenenado, ¿no? Sí, sal ¡Me cago la leche! Espera, yo te ayudo, yo te ayudo Aquí, aquí, aquí ¡Voy, voy, voy! Mejor por aquí tenemos cuidado Me han envenenado Me han envenenado la comida, chaval La leche Y este agua es normal, ¿no? Sí Tiene pinta, sí A mí se me ocurre solo que termine agua morada, chaval Peligroso, peligroso Mira, aquí arriba tenemos más Claro, si es que arriba es donde venimos, joder Si es que parezco yo un poquito lerdo, ¿eh? Por aquí no veo enemigos ¡Oh, qué es esto! ¿El qué? Es un... Aluminium gravel Pues ya la Ese... ¡Oh, más! ¡Oh! Pues ya tenemos aluminio también ¡Oh, mira! Caña de azúcar ¡Hay barro! ¡Hay barro! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué tal? ¡Nagas, nagas! ¡Hay nagas! ¿Es que hay nagas en todos lados de aquí o qué? Bueno, estamos en una zona de pantanos, ¿sabes? Pues por eso te digo que nos tenemos que alejar de aquí Mira, aquí arriba hay una zona verde Vente conmigo Vale, voy contigo Vamos a ver la zona verde y ya está ¿Qué? Estás empeñada con la nieve, la nieve, chica Y... ¡Oh, que la nieve es mola! Pero que la nieve luego hace un coñazo para plantar cosas No, se hacen huertos y cultivos Pero, ¿qué pasa? Si está cerrado no le pasa nada No, si está cerrado no le pasa nada Ah, bueno Entonces en ese caso podemos hacer la nieve por aquí en algún lado Que esté muy lejos de esta zona ¡Naga! ¡Naga! Bueno, estás lejos del agua ¡Hijo de perra! Ven aquí, ven Ven, ven ¡Toma, toma, toma! Da igual, aún así está duro, ¿eh? Sí, sí, pero... ¡Oh, me acabo de quedar sin espada de hierro! Bueno, te hice una de... Ahí ¡Pesado! ¡Es un pesado, hombre! Ahí hay una sirena ¿Dónde? Es una dría ¿Qué, qué, qué? ¡Oh, una dría! Pero no se ocurre en el agua No, hombre, la dría no Ya faltaba ¡Toma, muere, muere! ¡Uh! ¡Me he envenenado! ¡Uy, por la dría la chava! A ver, ¿por aquí qué hay? ¡Aaah! ¡Que me muero! No te mueres, estoy yo aquí para defenderte A ver, aquí, verdecito Aquí hay una cíclica Pues aquí voy a coger yo cosas, ¿eh? ¿Dónde estás? Tú te quedas ahí y yo voy cogiendo cosas ¡Ja! He visto una vaca A la vera voy ¡Uh! ¡Hola, señor pulpo! ¿Te vas a ahogar? Sí, sí, me voy a ahogar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Levántate, que te ahogas! ¡Ya está, ya está! ¡Madre mía, chaval! Que te estoy viendo ahí bajar, bajar, bajar ¡Estás toda loca! Está bien pulpo con un gorro ¡Hala, por aquí! Me estás llenando el inventario de cosas ¡Ah! Y a mí no Vamos por aquí al sitio verde este A ver qué encontramos A ver Bueno, por lo pronto hay al fondo Y con una super mega montaña Una super mega montaña ¡Uh! ¿Qué? 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 ¿Dónde te has caído? Mira un máquina de lo más grande ¡Oh! ¡Calabazas! ¡Ay, madre! ¿Puedo cogerlas? Sí, hija, puedes cogerlas, sí ¡Uh! ¡Calabazas! A ver, me vas aquí contigo Mira qué sitio más bonito y pacífico ¡Oh! ¿Qué es esto? Con vaquitas Setitas raras ¿Setitas raras? Sí, se pone seta plana ¡Oh! ¡Qué mono este sitio! Este sitio está guay Tenemos montañitas chulas ahí Y una dríade muy mona Ahí arriba ¿Esa montaña está flotando o es cosa mía? ¿Qué te pasa de la dríade? Yo paso de todo ¡Oh! ¡No me ha atacado! ¡Hola! ¿No ha atacado la dríade? ¡No! Ah, pues... ¡Awesome! ¡Pollitos! ¡Oh! Lo siento, pollo Tienes que morir ¿Por qué? ¿Tiene un gorro guay? ¡Sí! Yo también he matado a un bicho que tiene un gorro guay ¿Vienes? 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 Sí, estoy aquí ya ¡Hola! No te veo nada ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Sinfonia me va a matar! ¡Qué chulada, chaval! ¡Qué gorro más épico! ¿Entonces qué hacemos? ¿Lo hacemos aquí o qué? Sí, aquí mismo, ¿no? Aquí lo podemos hacer Vale, tenemos ahí el agua Tenemos árboles Hay patitos ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Mira! Hay vacas también Hay vacas, hay cerdos No, no las mates Pues digo que no las vamos a matar Te estoy diciendo ¿Y hay madera? Tenemos una especie de mini mina Por aquí también Bueno, no, no es una mina Hay más vacas aquí, ¿eh? Hay un montón de vacas ¿Veis? Este sitio es molón Vale Hace una casita de tranqui ¿Te das cuenta que siempre Terminamos haciendo las casas Como en Minecraft? ¿Que siempre hacemos ahí Como en un charquito? Porque es lo más oso Sí, la verdad es que Es lo que queda más bonito Mira, aquí tenemos un charco más bonito Además, puedo pescar Mira dónde estoy yo Te traigo No, no, espera Oh, no Este sitio no me gusta ¿Por qué? Hay nagas Olvídate de construir una casa Acerca del agua, ¿vale? Vale Pues ya me estoy acercando al agua Hola, Adriade ¿Qué tal? A ver si te veo Que no sé dónde estás, niña Oh ¿Por qué sitio está? Es que no te veo nunca Estoy en una montaña A ver Te penaichis Te penaichis Tepeate Este sitio está guay ¿A qué sí? ¿Hacemos aquí en lo alto de la montaña? A ver, ¿qué hay aquí abajo? Hacemos unas escaleras ahí Todas épicas Hasta el cielo Menos mal que me he parado Antes donde estabas Cuidado al bajar Oh, mira Ese cerdo tiene una corona Pues ese cerdo Va a morir Clarísimamente Lo siento, cerdo Tenías que morir, tío Ahora es el rey del mundo Sinfony Tiene mi corona Pero no siempre donde hay agua Hay nagas Ya, aquí no hay Yo no veo ningún nagas Ya, pero pueden spawnear No lo sé Antes he visto nagas, tía Bueno, igual aquí hay arena No salen Podemos hacerla aquí si quieres Sí, necesito comer ¿Pongo aquí el teléfono o qué? Vale Vale ¿Lo pongo o no? Sí ¿Te gusta este sitio? Hola, señor Creeper Sí Está guay Señor Creeper Oh, señor Señorita Creeper Esta hierba es rara Origin grass ¿O quieres el vídeo más de ahí delante? ¿Dónde? No sé ¿Dónde tú quieras? Pues no sé, chicos A ver Si quieres ir más adelante A ver lo que hay Vamos por aquí arriba A ver qué hay No, aquí Cruzando el mar Pues os digo Eso es arriba En el mapa Ah, vale Anda que chaval La Cruz que me ha caído contigo Aquí porque hay como arcilla Ah, no, es tierra Es tierra No sé, es un vídeo más como raro Cuidado que hay un Creeper arriba Una Creeper Es un Creeper aún Si quieres una corona La tienes aquí otra, eh Yo tengo corona Pero es igual que la que yo llevo Dame un abrazo, Creeper Me ha parecido ver como muchos Creepers Wow De fondo, eh Sí, ahí al fondo hay muchos Mira, reunión de Creeper Hay una aquí Y otra más para adelante Uy, te pega a ti Uf, uf, uf Uy, sería un gorro Moriste Ah, el de perrito caliente Aquí hay un montón de vacas Y vacas Pues esto sí es cojonudo ¿Lo hacemos aquí o qué? Vale Hay zombies Ah Sí, hay zombies Hay zombies Sí, hay arqueros Hay arqueros Sí, hay Zombies no me preocupa Porque solo salen de noche Cosas así, ¿sabes? Lo que yo quiero son naga Que no es mazo de dudas Vale Pues si queréis lo hacemos por aquí Eh, me han dado un papel ¿Un papel? Uh, no me digas Sí, sí, sí No me digas Sí, sí Vale, espérate Vamos a ponerlo aquí Me encanta Es que te dan la vuelta Y te veo ahí Con la hacha clava en la cabeza A ver, aquí hay este trozo Que es más grande el solar Vale Sintonizamos al uno Y para casita Tú primero Oh, oh, me viene un zombie Me viene un zombie Ah Pues mátalo Muere zombie Y ya Espera, espera Me viene otro Y esa vaca muere Titi, tititi, tititi Titi, tititi, tititi Ya estoy llegando Vale Wow Oye, aquí nos hemos quedado sin carbón En el puesto este Hay más carbón abajo Y en un cofre Y en a saber dónde Tengo Grave ¿Has llegado a casa? Estoy a tu lado Ah, pues que no te veo Espérate Me tendré que separar Como pasa en muchos mods Ahora sí te veo Ese no, ese no, ese no Me encanta la Ese no, ese no Este Hola ¿De qué? Oh, qué chulo Con tapa orejas y todo Ahí para no coger feo No coger feo No coger feo Vale, vamos a hacer una cosa Dormimos Y empezamos a construir allí Cosas de casa Mmm, vale Pues ya, a dormir A dormir Ya está Ya oprime Espada en mano, eh Cuando te transportes ¿Eh? Que cuando te transportes Siempre espada en mano Que nunca sabes Lo que te puede salir Pero has cogido piedras Y esas cosas Y... No, vente para aquí Empezamos aplanando Esas cosas No sé Vale, pero yo es que Yo no tengo hueco En el baúl Bueno, yo voy rompiendo Por aquí Escucho Cuando vengas Me avisas Ah, cuando Me... 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 Me he puesto ahí Vamos a aplanar Todo esto Pero que yo no puedo Coger nada Tengo el inventario lleno Bueno, pues Yo voy aplanando Ve tú haciendo cosas En casa Entonces mientras Estaba haciendo un cofre Y me he puesto encima De esto sin querer Vale, vale, vale No me pegues Ay Perdóname la vida Por favor No, no, no ¿Eh? Es que te pones Uy, uy, uy Uy, cómo se pone Es que me se pone Es que me se pone Ay, ya rompiste Uy, tengo aquí un hacha Que creo que es tuya Porque está encantado ¿Sabes? Pues seguramente es mía Y me la has quitado Yo no soy un ladrón de hachas Ah, claro Eso dicen todos ahora Ah, ya está A ver Que quito toda esta tierra, ¿no? ¿Eh? Que quito toda esta tierra Donde hemos puesto el teleport No, a la casa Un poco más alejado Del teleport, ¿no? Bueno, sí No, no, a ver El teleport lo puedo quitar Y ponerlo otra vez ¿Sabes? Que con eso no hay problema Ajá 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 Eso por aquí Eso por aquí Eso lo dejamos No sé quitar el teleport Ahí digo yo Que podemos quitar el teleport Por ahí vamos a poner ¿Dónde nos dé la gana? Digo yo que sí Igual Si puedes Traer palas Eh, llevo una mía Ah, vale Pues si llevas tú una Eh, deja el último bloque El del teleport, ¿vale? Yo, yo, yo ¿Por qué? Ah, verdad Hombre, es que no sé Si el teleport se romperá Si lo quitamos así A lo bestia, ¿sabes? Oh, ¿qué es eso? Oh, me han dado algo Te vas dando Alguna semilla rara Permisón ¿Qué es eso? Una fruta Sí, una fruta ¿Y se llama permisón? Sí ¿O pérsimo? Pérsimo Y lo hice así De una fruta que encima ha comido ¿Sabes? Es como anda un permisón No, vale ¿Qué pasa? Cualquiera se puede equivocar Eres idiota La has roto Ya, ya, ya lo sé Cogí la mochila Luego me dice a mí ¿Sabes? Voy a ponerlo Me dice a mí Si es que Si es que Madre mía ¿Qué lo pongo? Aquí, por ejemplo Al lado de este árbol ¿Dónde? Mira, aquí voy a poner el teleport ¿Vale? Vale Ahora mirad a ver si funciona Claro que funciona Tía, ¿cómo no va a funcionar? No sé Yo pregunto Y voy a ir de nuevo Scotty, teletransporte No ha funcionado Tendré que salir más para atrás Y volver otra vez para adentro Sí, tienes que acertarse atrás Y hay que hacer Oh, mira, otro pérsimo Manda un permisón ¿Y con esto se puede hacer algo? ¿Puedo hacer zumo? No lo sé Entonces come y ya, ¿no? Come y ya Y súper rico que está, chicos Si lo podéis probar, probarlo ¿Qué es? Sí, sobre todo cuando te lo pelan ¿No? Ala Me parece que hay aquí un crío Que me has pelado tú la comida Porque yo no sé O algo así Me lo pelas tú Porque tú quieres, chica Ya, ya, ya Mira, lo hice ahí Como si yo fuera aquí Y todo tontico Y me tuvieran que pelar la fruta Te da rabia pelarlo Reconócelo Me da rabia pelarlo Pero lo puedo pelar yo solo Joder Te da rabia pelarlo Porque es muy coñazo de pelar Ya está Reconócelo A mí la fruta Que es coñazo de pelar Lo que me da es flojera comerla Porque es como Joder Esto pelarlo es un coñazo, tío Vaca ¿Vaca? Vaca ¿Oye? ¿Fuera? Fuera Mira la otra Está toda sesión ahí Como tiene nueva casa Yujur Yujur Nueva casa Ah, mira Que sea simétrico Esto Lo he puesto a Reu Lo he puesto a Reu Ah, muy bien Dos, tres A ver Mira Uno Dos Uy, si una vaca Se queda ahí en el teleport Se teleporta ¡Lol! ¿Sí? Voy a matarla Hostia Por eso tenemos que tenerlo muy en cuenta ¿Eh? Sí, para traer animales No, para traer animales no Que como se mete aquí un naga Nos aparece la puta casa ¿Sabes? Ahora que tenerlo muy en cuenta Ahora que me lo he separado Digo yo, ¿vale? Que serás listo Y pondrás Sí, porque una puerta O algo así Una habitación con una puerta cerrada O algo así ¿Sabes? Pondrás cosas para que no pasen Y esas cosas Y esas cosas Digo yo Manda un gorrito Manda un gorrito Sí Mira, soy Psychomantis De Metal Gear Cristina Voy a leer tu pasado Sé que juegas Al Skylander ¡Au! Bueno, los que hayan jugado en Metal Gear Sabrán de qué va el rollo ese que acabo de decir A ver, a ver, a ver Tengo tierra así Mira, tapa este boquete Que me ha hecho aquí Tan feo Es que tenía que ampliar uno Ah, guay, guay Y no era mejor Recortar uno No, ampliar uno mejor Esto no lo vas a dejar así, ¿no? Estos picos saliendo No, no Eso se quita Oye, tú te has hecho un montón de picos Y a mí no me ha dado ni uno Aguarra Yo te hago espadas Y te doy tres Y tú haces un polón de picos Oye, no es por nada Pero los picos estaban en el baúl Si no los has cogido No he cogido porque me he ido a hacer un teleport Ya, ya, claro Vale, esto va a ser nuestra casa Podemos hacer una cosa Vamos a poner Ahora se llama teleport Si ¿Madera en el suelo? No, madera en el suelo no Lo que te va a decir era Hacer la división de paredes Como vayamos a hacerla o algo Poniendo la base o algo ¿Sabes a qué me refiero? A ver ¿Quieres una pared doble o una pared triple? Doble, por si acaso triple No, me refiero la pared dentro de casa En plan de Esto va a hacer la habitación en no sé cuánto ¿Sabes? Sí Vale, mira Claro Hacer un bloque para dividir Pero claro Para eso tenemos que quitar suelo también ¿No? Mira, mira, mira ¿Vale? ¿Me escuchas? Sí Esto Tic 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 Ala Esos son los cofres Más los hornos Más Más todo O sea, esta parte de aquí, ¿no? Toda esta parte son cofres Vale, pues Esos cofres Vale Vale Te voy a poner una madera un poquito Cofres Y Y vamos a poner también Mira aquí Así lo distinguimos más fácil Aquí van a ir los cofres ¿Vale? Y en el otro Y por ejemplo Aquí vamos Podemos hacer las camas Habitación Una especie de habitación pequeñita ¿Vale? Me parece bien Pero no Más pequeñita Así Claro, aquí pasillo, ¿no? No Aquí vamos a poner los hornos Y demás Ah, vale Y aquí directamente la entrada a casa Ya está Sin separación, ¿no? O algo No, espera Luego, ¿cuántos son bloques? Uno, dos, tres Un pequeñito, ¿no? Para la habitación, ¿no? A ver Bueno, no, caben las camas y eso Bien Ya iremos ampliando, ¿no? Sí, sí, espera Que estoy contando una cosa Eh Si aquí va la pared ¿Vale? ¿Qué va a hacer? ¿Paredes de tres o qué? Uno, uno No, aquí va la mesa de encantamientos Bueno, tampoco hace falta Que sea tan exhaustiva, ¿vale? ¿Qué? Y ahí no puede ir la mesa de encantamientos Porque la mesa de encantamientos Necesita espacios Necesita libros Que está toda esa zona Ah, toda esa estantería Vale, 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 vale Ya lo pillamos O sea, unos más No, ¿qué haces? Claro Yo solo quiero que dividas las habitaciones No quiero que pongas tierra en todos lados Estoy dividiendo Espera La tierra luego la quito y la pongo piedra Vale, pero esto va a ser muros, ¿no? Cuando has puesto tierra Sí, donde he puesto tierra son muros Vale, vale, vale Vale, ¿y luego qué quieres hacer en este trocito? Pero, pero a ver ¿Nosotros dónde vivimos, tía? O sea, tendrás un salón con unas mesitas O algo, ¿no? Algo bonito Primero Escúchame Primero vamos a hacer el refugio así grande Y luego lo ampliamos Vale, 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 vale Me parece ¿Eh? El suelo de madera El suelo de madera El suelo de madera Pero solo lo que hacemos ¿Lo levantamos a través de esta altura O rompemos el suelo? Lo levantamos O sea, lo ponemos aquí, ¿no? A esta altura Sí Vale, vale Puedes ir a por madera Ve a por madera, por favor ¡Tuchú! ¡Tuchú! Esta vaca ¿Por qué sigue aquí? ¡Es otra vaca! ¡Se ha metido otra vaca! Vacas locas A ver, vacas, vacas No, vacas no Eh, palas ¿Hay palas? Eh, yo tengo una Bueno, tampoco No me hace falta palas Me has dicho de madera, ¿no? Sí, madera Vale, yo que voy a hacer Por lo pronto Guardar mi experiencia A ver, madera Y madera Aquí no hay madera Y aquí tampoco Vale, voy para allá Vale Uy, salgo mirando Para lo contrario A ver, madera, ¿no? Sí, madera Ven aquí, anda Te he dicho que vengas Voy, espera Que voy a hacer otra cosa Que vengas, que vengas, que vengas Dime Ahí tienes, madera Pesado Y ahora yo voy a sacar de aquí Un montón más ¿Sabes lo que podrías hacer? ¿Qué? Mientras yo pongo los bolquecitos de madera ¿El qué? Nos mata la madera ¿Cómo no te da la madera? Ahora sí Eh, podrías ir Investigar un poquito Por aquí al lado Y encontrar A ver si encuentras Hadas Hadas, vale Y me traes una Toma, tienes madera Ahí tienes Sí, sí, yo quiero madera Pero quiero que me traigas una hada Vale Eh, tengo cosas aquí ¿Qué hago con ellas? ¿Qué cosas son? Bueno, espera Voy a dejarlas en la casa Y voy a investigar Vale Ñaú, ñaú Pero tendría que ayudar Y así vemos Todas las dos cosas Construyendo Para que me ayudes A poner un suelo de madera No me hace falta Ya, pero así terminamos antes Y nos vamos a investigar Los dos de aventuras Pero si me traes una hadita Yo sé Yo sé hacer una cosa Con la hadita Y nos podemos ir de aventura Mientras la hadita trabaja No me da tiempo Irme de aventuras Pero tienes que ir a mirar A ver que hay alrededor Inspección a la zona Sí, pero es que ya es la hora De que sea tu capítulo ¿Yo? Sí Tu próximo capítulo Que será el lunes, ¿no? El lunes Pues eso No, el lunes, ¿no? Sí, el lunes Como todo madera aquí Ya cortas tú lo que no necesito Sí, ya la pondré yo Como hecho Ojo, jojo, jojo Jo, pede, siempre me equivoco Eres muy torpe No me llames torpe Vamos a terminar el programa de la aquí Bueno, ya tienes que terminarla tú Pero bueno, yo mientras me voy despidiendo Además está haciendo de noche, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Eh? ¿Sabes? Y es peligroso ¿Y sabes qué es más peligroso aún? ¿Qué? Dejar el teleportal descubierto No, ¿sabes qué pasa? Que ahora cuando entremos, mira Entra el teleport Ahora tú entras al teleport Y ahora yo cojo Y lo sintonizo al cero Y ya está Vale Ya está Y a ese teleport no entra nadie No entra nadie No te veo, no te veo, espera Vaya Ahora ya debería de ver Sí, qué guapa Guapa Pues lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Sí Pues ahora El gorro que llevas es épico Bueno, el mío tampoco está nada mal El tío no está Pues nada, chicos Y esperamos que os haya gustado mucho Eso fue el respiradero Esperamos que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, darle un like Es más con unos teleportos muy chulos Y con un libro de experiencia Y con un hacha clavo en la espalda de Cristina Que eso es genial Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!